Bienvenidos a Estilocracia. Hay maneras de usar aretes de hombre sin importar quién seas. El factor más importante para recordar es que un arete o dos deben complementar tu aspecto y no robar la atención o dar una imagen equivocada de quién eres. Pues existe el riesgo de que muchos aretes te den una apariencia femenina. Aunque quede claro, un arete no te hace ver si lo sabes usar adecuadamente. Y como actualmente los aretes son una tendencia entre varones, te diremos qué tipos de aretes es mejor dejar para otra ocasión. 1. Aretes diseñados para mujeres. A lo que estereotípicamente femenino se refiere, los aretes femeninos son muchas veces más grandes, largos, brillantes, con diamantes o lazos colgando. Un arete que está pensado para la figura curva y grácil de una mujer. Así que evítalos. Existen aretes estándar que se pueden ajustar tanto para hombres como mujeres o aretes pensados para la figura de un hombre, angulosa y fuerte. 2. Aros grandes. Estos aretes son para aquellas personas con cuellos largos y elegantes. Cuellos que son bonitos y quieren mostrarse luciendo pendientes que aún largos, no tocan los hombros y se mueven con cada paso. Como verán, describimos una imagen muy femenina, así que evítalos si no quieres vincularte con esa imagen. Siempre opta por aretes pequeños y lo más grande que puedes usar no pasen de tu barbilla. 3. Aretes complicados. Si eres un hombre con muchas actividades, ya sea porque practicas un deporte, tu trabajo es manual o de oficina, los aretes complicados, es decir, con formas extravagantes, picos o con muchas partes serán difíciles de usar, pues se quedan atrapados con tu ropa. Pueden caerse o simplemente parecer que quieres robar atención. No solo te verás infantil, sino también femenino. 4. Aretes con gemas o perlas. Popular entre las damas, las perlas y las piedras preciosas de colores se explican por sí mismas. Son increíblemente llamativos y existe el peligro de lucir femenino, y dejando atrás tu aspecto general del resto, solo se verá tu brillante arete. Si lo que buscas es brillo bien equilibrado, opta por un perno de diamante. Son pequeños, discretos, pero con brillo. Atrás quedaron los días en que nosotros los hombres teníamos que buscar cuidadosamente entre los pendientes de las mujeres por uno que quisiéramos usar. Hoy en día, los pendientes para hombres se pueden encontrar en una amplia gama de estilos, para que coincidan con la historia que deseas contar. Solo evita este tipo de aretes que te hacen lucir femenino, si es que lo deseas. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerles su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.